El plasmante presidente de la comunidad campesina de Quericotí y Salitral, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Aníbal Gutiérrez, comunero electo para ocupar la presidencia de la comunidad campesina de enero 2017, diciembre 2018. ¿Qué nos puede indicar acerca de cómo se llevó estos procesos electorales? Bueno, los procesos electorales a nivel de Quericotí y Salitral y todos sus anexos se han llevado con toda normalidad. La lista blanca ha sido la lista ganadora a nivel de todas las mesas que se han instalado sin ningún problema. ¿Hay problemas hasta ahorita con la transferencia? No, estamos haciendo una transferencia normal, sin excedentes y yo creo que hemos llegado a un acuerdo para determinar de mañana, relevarnos con todos los bienes de nuestra comunidad. Señor Carlos, ¿cuál ha sido uno de los proyectos de trabajo en la comunidad campesina para su mandato? Mira, mi primer proyecto es hacer una administración transparente para todos los comuneros. Y el proyecto que tengo en mente es gestionar ante el gobierno regional y central los pozos tubulares, lo que ahorita en la parte norte de acá de Piura, como es Quericotí y Salitral, los agricultores están sufriendo por la escasez del agua. Dentro de todo eso, ¿qué nos ha motivado a participar en esas comisiones electorales para ocupar este cargo? Bueno, me animé porque verdaderamente los comuneros y comuneras a nivel de Quericotí y Salitral me animaban para que yo sea su próximo presidente comunal, porque soy una persona verdaderamente sencilla, honesta y me gusta trabajar por el comunero y comunera. ¿Usted renunció a esta junta que hay para... Claro, probablemente yo renuncié hace cuatro meses atrás, le entregó la renuncia al señor presidente. O sea, por eso no hay problema... No hay ningún tipo de problema, ahora los señores que están detrás de lo que dice que ha habido un fraude, eso no, porque ha habido un debido tiempo de tachas cuando ellos debieron observar eso. Ahorita lamentablemente ya hay un ganador que es mi persona, además ya tengo un respaldo más de 750 personas. ¿Cuál sería entonces su invocación a todos los señores comuneros? Bueno, a mis comuneros y comuneras les osorto tener mucha fe, porque han elegido un buen presidente comunal, joven, pero con buenas ideas para convertir a la comunidad en una comunidad moderna, con futuro. Muy bien. ¿Quién es el vicepresidente? ¿Cómo está? ¿Usted es el vicepresidente? ¿Cómo está? ¿Cómo le está...? ¿Cuál es su opinión de acuerdo a todo eso que se ha realizado? Bueno, como le dice el señor presidente, yo creo que, ante todo, todos los comuneros de la jurisdicción de Quericotío, Salitral y sus anexas, yo creo que han respondido al llamado, y como bien lo dice el señor presidente, se han fijado en una persona, primeramente, un caballero, una persona llena de humildad, que yo creo que eso es lo que la comunidad campesina de Salitral necesitaba, para poder trabajar de la mano con todos los comuneros, para poder realizar en mente los proyectos que hemos coordinado, y yo creo que llegará el momento de que vamos a tocar las puertas del gobierno regional, y por qué no decir del gobierno central, para, como dice el señor Carlos, para ser una comunidad moderna, una comunidad que no solo sea para un grupo, sino para todos los hermanos comuneros de la jurisdicción de Quericotío y Salitral y sus anexas. ¡Gracias!